Hice match en Tinder. Estuvo raro. ¿Pero raro bien o raro mal? Pues... Digamos que en... Este... En la foto, se llamaba Ale. Cuando abro la puerta, aparece un vato y me dice... ¿Nombre? Un hombre. Perdón, se me hizo tarde. Y yo... ¿Esto es el departamento 403? Sí, ese es algo un poquito distinto en la foto. Un poquito, sí. Pero en la licencia soy el mismo. En la licencia eres vato. ¿Y? ¿Eres homofóbico? No, güey, no, no, nada que ver. Y luego nada más escucho... El cardamomo. Y ya se empieza a acomodar, deja su casco. Digo, vato, mira, te estás esperando a una chica rubia. Me dice, ah, órale, es porque soy moreno. Y le digo, no tengo nada que ver. Dice, ¿cuántos amigos morenos tienes? Varios. ¿Morenos con rasgos indígenas? Y le digo, sí. De hecho, sí tengo varios amigos morenos con rasgos indígenas. ¿Por qué ese tonito? Sí lo anoté ahorita. Y yo, no, no hubo ningún tonito. ¿Por quién votaste? ¿Por quién votas? ¿Sabes quién fue el último presidente indígena en México? ¿Cuáres? Señorito, ¿cuáres? Todavía me dices que no es racismo, pero yo no soy racista. Mira, ¿sabes qué? Me puedes abrir desde aquí arriba. No va a funcionar. Y yo, güey, no, no soy racista, güey. Y al final digo, mira, ¿quién se va a tomar? Tomé copa de vino. ¿Amanecieron juntos? No, se fue antes. Entonces desperté y solo quedaba su almohada. Solo quedaba la cama tibia. Desperté y solo quedaba su aroma. Adiós. Adiós.